No os vais a creer Pero es verdad Cuando ella me abraza con amor Yo solo puedo apreciar un color Yo veo que la vida es De color de rosa No os lo vais a creer Pero cuando me besas Las nubes se marchan Si está nublado El cielo se pinta solamente de un color Y veo que la vida es De color de rosa Y recuerdo una canción De cuando vivía en Francia Que siempre me hacía llorar Y ver la vida de un color de rosa No os lo vais a creer Pero cuando me acaricia Cuando me toma en sus brazos Desaparezco completamente del mundo Y veo la vida de un color El color de rosa No os lo vais a creer Pero cuando me hablan Pero cuando me hablan Docenas de ángeles Me vienen a cantar en coro Todos con voces Todos con voces de tierno amor y paz Y entonces sí Que la vida es Totalmente Una rosa Y recuerdo una canción De cuando vivía en Francia Que me hacía llorar Que me hacía llorar Y ver la vida de un color De rosa Y ver la vida de un color de rosa Y ver la vida de un color de rosa Y ver la vida de un color de rosa Y ver la vida de un color de rosa Y ver la vida de un color de rosa Y ver la vida de un color de rosa Y ver la vida de un color de rosa Y ver la vida de un color de rosa Y ver la vida de un color de rosa Y ver la vida de un color de rosa Ella me dice de mots de amor, de mots de cada día Y eso me hace algo, cuando ella me prende en sus brazos Ella me dice de mots de amor, cuando ella me prende en sus brazos